Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Jorge Barata ha revelado hoy que, desde Curitiba, la empresa Odebrecht hizo aportes ilegales por un monto total de 300 mil dólares. 300 mil dólares para la campaña de reelección del señor Yehude Simón al gobierno regional de Lambayeque, esto según da cuenta IDL Reporteros, en el año 2006. Y los pagos se hicieron con dinero de la caja 2 de la compañía brasileña. Los descargos, evidentemente, a cargo del señor Yehude Simón, que está en la línea telefónica. Señor Simón, buenas noches. ¿Cómo estás Jaime? Qué gusto escucharte. Lo mismo. ¿Cuál es el descargo que usted tendría que hacer ante esta grave imputación? Bueno, en principio, debo reiterar lo que conversamos en una oportunidad que tú me entrevistaste. No he recibido un centavo de Odebrecht. Segundo, a Dios gracia, la Contraloría General de la República, en el caso del Proyecto Olmos, no encontró ninguna evidencia para una acusación penal, civil o administrativa. Por lo tanto, descarto que había algún acto de corrupción con respecto a Olmos y mi gestión. Segundo, el señor Barata dice que colaboró en mi campaña electoral a través de dos personas. Uno, el señor Javier Málaga. Correcto. Y otro, el señor Enrique Salazar. Y que le entregó el dinero en las oficinas de Lima. Ya. Dinero en efectivo. Por lo tanto, ese dinero nunca ingresó a las arcas del Partido Humanista en este momento. Para entender su tesis, entonces, lo que usted podría sugerir es que Málaga y Salazar recibieron el dinero y usted nunca lo vio reflejado en algún coste de la campaña. Yo no creo que el señor Javier Málaga, para empezar, que el señor Javier Málaga haya recibido un centavo. Él jamás participó en el proceso electoral nuestro. Es un hombre que lamentablemente falleció. Incluso que es compadre del señor Barata, y el señor Barata sabe que ha fallecido. Ha mencionado el nombre de un muerto. Quienes conocen al señor o quienes conocieron al señor Málaga saben perfectamente la clase de gente que es. Yo dudo que le haya entregado un centavo al señor Málaga. Y si lo entregó, el señor Málaga no puede responder porque está fallecido. ¿Y el señor Salazar? ¿Quién garantiza que el señor Barata le entregó el dinero y no se quedó con el dinero? ¿Quién garantiza que la cantidad de plata que le entregó el señor Barata? Y en segundo lugar, en el caso del ingeniero Salazar, el ingeniero Salazar, lamentable la noticia que sacan, que él ingresó a trabajar con nosotros después. Señor Salazar, lo encontramos como gerente general del Proyecto Olmos desde el inicio de la presidencia del presidente Toledo. Es un técnico de muy buena calidad, es un técnico que luchó por el Proyecto Olmos y por lo menos durante su gestión conmigo, no hizo una adenda económica, no hubo ningún problema. Seguramente él tendrá que responder a eso, pero yo dudo que ya hayan recibido dinero. Bueno, la encuestadora que supuestamente pagó Odreves ha negado que haya sido una encuesta. Yo le puedo afirmar que nunca pedí una encuesta. Nosotros teníamos la mayor posibilidad de ganar por la buena gestión que estamos haciendo. Ahora, señor Simón, permítame dudar, no necesariamente sobre su honorabilidad, no, 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 no. Sino hemos entrevistado a tantos líderes políticos y la respuesta suele ser la misma. ¿Qué diferente tendría, digamos usted, que complementar a un descargo o, en todo caso, el señor Barata? ¿Qué clase de imputación puede hacer así tan alegremente, recogiendo su versión, para que les indique esta entrega de dinero? Pero, además, tenga otra cosa en cuenta. No solamente es la afirmación del señor Barata, sino también los datos que llegan en los servidores Drowsys y MyWebDay. Es decir, usted está dando su palabra esta noche, su honorabilidad la está poniendo por delante para desmentir absolutamente una afirmación de Barata que, ojo, podría tener un correlato en los servidores. ¿Se da cuenta usted? Sí, claro que sí. Pero el señor Barata no dice que me ha entregado plata a mí. No, para su campaña, es lo que dice Barata. Por eso le digo. Pero hay que diferenciar, porque él no me menciona a mí. Él dice para mi campaña. No, menciona que es para la campaña de Yehude Simón, ¿no? Eso es lo que él dice. Sí, claro. Mencionando dos personas diferentes a Yehude Simón. ¿Qué garantía tengo yo de qué dinero le entregó el señor Barata a estas dos personas? Porque a nosotros, como partido, no nos informaron. Y hay una diferencia, mire usted. Yo no tengo empresas, no tengo cuentas corrientes o cuentas de ahorro. Yo vivo como viví desde el principio con una sola casa que tengo. Entonces, no tengo cuentas en el extranjero. Ahora, al señor Barata le convenía que nosotros nos mantengamos en el cargo. Seguramente sí. Y la encuesta le hizo seguramente porque le pensaba que nos mantengamos porque era un buen gobierno regional. Y es más, yo le comenté algo que es absolutamente cierto. He sido gobernante regional, no tengo ninguna adenda con Odreves, no le he dado absolutamente nada diferente al contrato que firmó en Lima. He sido congresista, no he votado en ninguna ley a favor de Odreves. He sido primer ministro y le corté a Odreves una obra que él quería. Entonces, o que ellos querían. ¿Sugiere usted que Barata puede estar tomando una suerte de, vamos a decirlo, represalias por ese incidente para hacer esta imputación contra usted? Lo que yo sugiero es, lo que yo digo es, si él entregó dinero al señor Salazar, le entregó dinero al señor Javier Málaga, y le entregó, dice, a su oficina de Lima en efectivo, ¿cómo sabe él que ese dinero, que es un montón de plata? O sea, porque en una región no se necesita 300 mil dólares para ganar una región. O sea, esa inversión es imposible hacerla en una campaña electoral para una región Lambayeque el año 2006. ¿Cuánto costó la campaña del 2006, si tiene alguna memoria sobre eso? ¿Cuánto le costó? ¿Se acuerda? Mire, yo no tengo la memoria en este momento, pero les puedo informar que la gente que tenía que ver con la campaña, informó en su debido momento a la OMP, y la OMP afectó la inversión que habíamos hecho, porque ellos hacen un estudio para ver cuánto más o menos gasta cada partido político. Nunca tuvimos una observación. Ahora, la OMP se puede equivocar también, es decir, no es un dato absolutamente creíble al 100%, porque la OMP, y lo hemos visto, ha cometido errores. Un montón de partidos han dicho sí, declaro tanto, y al final era mucho más el caso, por ejemplo, Keiko Fujimori. Es decir, hay casos y casos. Bueno, pero lo que sucede es que en el caso nuestro, la OMP hizo la verificación y nosotros nunca, en todas nuestras campañas, nunca hemos podido gastar una cantidad de plata de esa naturaleza. Pero además, yo no conozco, no tengo esa información, no es que me defienda, y no es que sea igual que todo. Porque en el caso de los otros candidatos, o que están mencionados, perdón, figuran gente del mismo entorno, que han dicho que han entregado un millón de dólares, un millón de dólares. En el caso nuestro, yo no tengo nadie que pueda decir que yo recibo plata de ellos. Muy bien, señor Simón, han sido sus descargos, quedan además en el ciberespacio, y esperemos que esto, en fin, se aclare en uno u otro sentido. Gracias por atendernos la comunicación. Hasta una próxima oportunidad. Bien, Jeude Simón, haciendo sus descargos, se dice que la plata no entró, que la recibieron Málaga y Salazar en una oficina en Lima, en efectivo. Y bueno, vamos a ver qué dicen los servidores. Los servidores, de acuerdo a lo que ha informado en este programa anoche el fiscal Rafael Vela desde Curitiba, están actualizados hasta el año 2008. Esta imputación corresponde al año 2006. Así que, si hacemos números y miramos la línea de tiempo, este pago, sea a donde fuere que terminó, está puesto. Este pago está puesto. Vamos a hacer una pausa pequeñita. Hoy tenemos un programa estupendo. El partido que se ha quedado raspando, de acuerdo a los datos, viene Roberto Sánchez y Julio Arbizu para hablar sobre esto y si aceptan o no los resultados de una vez, porque ya están casi al 100%. Y también algunas cosas que ha dicho Jeude Simón a propósito de Juntos por el Perú y a propósito que acabamos de hablar con él. También vamos a conversar con el procurador Amado Enco sobre la decisión de la justicia hoy de dictar 36 meses de impedimento de salida del país a Luciana León. Los cargos contra Luciana León son fuertísimos. Y también una interesante conversación con Jorge Yamamoto, investigador social, para que nos haga una lectura de qué ha dicho el elector, qué ha dicho la gente al votar como ha votado en estas congresales del 2020. Nada está dicho. Gracias.